Bienvenidos hermanos y hermanas, gracias por responder a nuestra invitación de vivir una buena cuaresma durante este año 2019. El Ministerio de Brújula de Vida es un programa integral de crecimiento espiritual donde se combinan nuestras áreas del corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras fuerzas, incluyendo todas las áreas de nuestra vida que esto incumbe. Bien, para estas reflexiones y en este video, ustedes pueden utilizarlos como quieran, simplemente escuchar, ver el video o leer la reflexión que está en nuestro booklet, en nuestro librito de reflexiones. Lo pueden utilizar de cualquier manera que ustedes lo quieran hacer. Al final de la reflexión, los invitamos a que hagan un momento de silencio, continúen en oración o en estudio, en grupo, si así lo desean. Cualquier pregunta para compartir que ustedes quieran hacer está bien, pero les sugerimos diferentes preguntas como las siguientes. ¿Qué mensaje he recibido yo en esta reflexión? ¿Cómo puedo integrar este mensaje a mis prácticas espirituales durante la cuaresma? ¿Cómo me inspira Dios a través de esta reflexión a perdonar más plenamente? ¿Qué me recuerda de mi propia experiencia? ¿De qué manera me prepara para proclamar la buena nueva de la resurrección? Estas son preguntas sugeridas para su reflexión personal o en grupo. La cuaresma y el camino del perdón va a ser el enfoque para este año en nuestra reflexión y oración. Dice el Salmo 51, en el versículo 7, Al iniciar esta cuaresma los invitamos a recorrer el camino del perdón con todo el corazón, alma, fuerzas, mente y con todo nuestro ser. Dios es el dueño de todos los regalos espirituales, incluyendo el del perdón. Al caminar con él, descubriremos que su misericordia nos purifica si ponemos en práctica el perdón. Este devocionario de cuaresma es una invitación a reconocer nuestros errores, nuestras heridas y sobre todo a reconocer que podemos ser sanados por Dios a través del perdón. El perdón es un proceso de sanación y restauración espiritual. Dios Padre Creador es quien nos restaura, porque es Él quien nos conoce perfectamente. Él es el alfarero y artista que pulirá nuestras imperfecciones, sanará nuestras heridas y limpiará nuestras manchas. Jesucristo nos redimió al dar su vida como el Cordero ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Jesús nos purifica con la sangre derramada en la cruz. El Espíritu Santo nos guía en este proceso de purificación espiritual para que, al llegar a la Pascua, brille en nosotros la nueva luz de la resurrección. El Ministerio de Brújula de Vida, o Living Compass, desea compartir este devocionario de cuaresma tomando como lema, Perdonando con todo el corazón, alma, fuerzas y mente. Este es sólo un instrumento. Puede ser utilizado de la manera que más se adapte a sus necesidades espirituales, personales y comunitarias. Este es un ministerio ecuménico, que cualquier comunidad cristiana y cualquier creyente está invitado a usar estas reflexiones para sus prácticas de fe. Compártanlo con quien quiera. Utilicen su creatividad. Úsenlo para su oración diaria, en familia, en la iglesia, en el trabajo o en los medios sociales. Esta es una invitación abierta a todos los cristianos para ejercitar nuestro espíritu al profundizar y fortalecer nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Queremos acompañarlo en su camino espiritual y le brindamos este compendio como instrumento para la conversión personal y comunitaria. Agradecemos especialmente al reverendo Dr. Scott Stoner, director del Ministerio de Brújula de Vida, Living Compass, ya que gracias a su liderazgo e interés, podemos ofrecer ahora este devocionario en español, en un marco cultural y espiritual que es más relevante a la realidad de la comunidad hispana. La felicidad se experimenta no solo en llegar a la meta, sino en disfrutar el camino. No solo en el resultado, sino en el trabajo de preparación. ¡Feliz Cuaresma!